¡Hola mis dolls! ¿Qué tal? Y bueno, hoy estoy súper feliz porque, como habréis leído en el título, hoy es el segundo cumpleaños de nuestro canal. Y bueno, hoy he decidido celebrarlo con mis muñecas, como veis están todas sentaditas por aquí. Y bueno, para hoy he preparado un delicioso pudín de chocolate, un poco de zumo de fresa y he traído unos dulces. Y si os preguntáis por qué todas llevan la calabacita de Halloween, es porque, como ya sabréis, se acerca Halloween y pues les ha hecho ilusión llevarlas. Y llevan una calabacita por dos bebés, no es que algunas tengan calabaza y otras no, es que la comporten. Y bueno, aquí también tenemos un zumito de arándanos que me ha pedido Anaís, un poquito de agua que me ha pedido Alicia y dos lechitas que son la de fórmula para Laura y la de coco para Marina. Y bueno, vamos a empezar con la fiesta. ¡Hola! Antes que nada voy a darle estos zumitos a quienes me los han pedido. Toman ahí este juguito de blueberry. Por aquí tenemos el agüita para Alicia. Tenemos esta leche de fórmula para Laura. Y esta leche de coco para Marina. Ahora los zumitos de fresa. ¿Quién va a querer zumito de fresa? Ok, pero primero voy a servirlos. Sí, como visteis se me cayó un poquito. Lo he intentado limpiar, pero ya lo limpiaré mejor. A ver, un zumito por aquí. Otro por aquí también. Otro por aquí. Y el último por aquí. Ya está. Ahora, ¿quién quiere pudín de chocolate? Recordad que tenéis que compartir el platito entre dos personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, un pudín por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y el último por aquí. Os voy a dar también unas cucharitas para que lo toméis. Voy a retirar esto por si acaso se manchara más la alfombra. Y aquí dentro de esta calabaza grande tenéis chuches y podéis coger las que queráis. Ya podéis empezar a comer y a beber. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, creo que me toca lavar ropa. Lara, por Dios, ¿pero qué has hecho con el pudding? Lo siento, mami. Ay. Lo tienes por toda la ropa, por toda la cara. Dios mío. Y como veis ahora estoy empezando a limpiarlas porque así no se pueden quedar. Ya estás más o menos. Las toallitas húmedas realmente han hecho magia. Y ahora que están todas limpitas, vamos a retirar los plantados, limpiar lo más que he podido la alfombrita, pero de todas formas está para la hora. Ahora vamos a repartir los dulces que están aquí dentro en las pequeñas calabacitas de las bebés. Como podéis ver, ya he rellenado todas las canastitas y solo me queda esta. Ya está lista. Por lo visto les han gustado los dulces. Ya se han acabado sus... Mami. ¿Sí? ¿Podemos jugar al pilla pilla? Por supuesto. ¿Queréis jugar al pilla pilla? ¡Sí! Ok, pues voy a quitar el alfombra y podéis jugar. ¡Que voy! Se han cansado de jugar y están todas aquí puestas porque finalmente vamos a cantar el cumpleaños feliz. ¡Yay! Como este año no ha habido tarta sino pudin, hemos hecho una pequeña tarta con pleido. La verdad es que no nos ha quedado para nada perfecta, pero necesitábamos un soporte para poner las dos velitas de dos años de canal. Y pues como no ha habido tarta, hemos decidido hacer una. Como ya he dicho, no nos ha quedado tan bien, pero pues nos hemos divertido mucho haciéndola. Así que vamos a encender las dos velitas, vamos a cantar Cumpleaños Feliz y vamos a soplar todas juntas para que se apaguen. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, y bueno, aquí ha acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo porque lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y sobre todo porque era un vídeo súper especial. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos dos años de canal, la verdad sois lo mejor. Muchísimas gracias por todos vuestros likes, vuestro apoyo, vuestros lindos comentarios que siempre leemos. Y bueno, muchísimas gracias por todo lo que ha pasado en estos dos años. Y bueno, sin nada más que decir, aquí ha acabado el vídeo. Os mandan todas las bebés un besito súper, súper, súper fuerte. A ver cómo le mandáis besos. Y bueno, ¡hasta la próxima! ¡Chau!